Bueno todos chicos, y bueno, el Barcelona acaba de anunciar un nuevo fichaje y es Francisco Trincao, o Trinsao como se dirá allí en portugués, no lo sé, 20 años, y dicen que es el nuevo Cristiano Ronaldo. Bien, vamos a analizarlo todo, vamos a ver cuánto ha pagado el Barcelona, cuál es su cláusula, si es interesante, si no lo es, dónde juega, ahí también veremos imágenes y sus mejores goles. Así que venga, comenzamos con el Así Juega, Trincao, un nuevo futbolista del Barcelona. Vamos a ello. Vimos, como os digo, hoy el Barcelona ha anunciado un nuevo fichaje y eso es Francisco Trincao, dicen que es Trinsao, pero a mí sinceramente me llama así, Trincao, me llama llamarlo así, Trincao, así que la verdad es un nombre un poco que da para meme, es así, esperemos que salga muy bueno y que no haya ninguna bromita con él, y allí le llaman, allí en Portugal, el nuevo Cristiano Ronaldo. Luego quizás es el nuevo André Gómez, no lo sabemos, yo solamente digo lo que se dice en Portugal y cuál es su mote. Mide 1,86 por lo cual estamos hablando de un gran futbolista que se ve que tiene una corpulencia enorme y juega en cualquier posición del ataque, extremo derecha, extremo izquierda y también de delantero, aunque donde más juega es de extremo derecha, es zurdo cerrado y también le llaman la zurda de oro de Portugal y se es nuevo fichaje que el Barça ha pagado 31 millones de euros, pero no para ahora, vendría en julio, en verano y procedente del Sporting de Praga, sinceramente, tiene buena pinta, firma durante 5 años y su cláusula será de 500 millones de euros. Está claro que si el Barça le pone esa cláusula y si el Barça paga 31 millones de euros en este futbolista, es porque apuesta por él, es porque viene para ser parte del primer equipo, que mucha gente decía que como solamente tiene 20 años, que iría para el filial, no creo que el Barça pague 31 millones por un futbolista para cederlo por ahí, no, será parte del primer equipo, por lo cual el Barça apuesta fuerte por él, como digo, 31 millones de euros el fichaje de Trin Sao. Bueno, vamos a ver cómo juega, vamos a ver imágenes y comenzamos con una pequeña recopilación que he hecho, ¿no? Y comenzamos, aquí vemos cómo controla, se mete en T2, se va de otro, le viene otro y intenta llevársela, le gusta mucho el regate. Mirad aquí, aquí sí que se parece un poco a Cristiano Ronaldo en esta manera de regatear, pero sinceramente creo que no va a tener nada que ver con el portugués, ¿no? Aquí lo vemos cómo se va bien de dos y finalmente la pasa atrás. Como vemos tiene muchísima técnica y mirad el pase que le mete aquí entre líneas, aquí otro pase muy bien, por lo cual estamos viendo que tiene gran visión de juego y lo que más le gusta son los pases, aquí vemos otro pase y siempre lo vemos sobre todo por el lado derecho. Aquí se va muy bien y finalmente no metería gol, aquí vemos un gol de él, pero no es un golador, es decir, marca goles, tiene buena llegada porque está ahí en posiciones de ataque, pero no es un 9 como se quiere vender, no lo es, es un extremo y le gusta más dar el último pase que meter los goles. Aquí vemos cómo se iba de dos, aquí otra vez lo vemos y mira, se va perfectamente de él. A mí me parece que más que Cristiano Ronaldo me recuerda más a Kaká, a mí por lo menos. Tiene técnica, tiene velocidad, una gran zancada con 1,86, imaginaos, aquí llega muy bien desde atrás y marca gol, aquí un sombrerito y mirad, otra vez, pase. La verdad es que se complica poco, es cierto que le gusta regatear porque tiene técnica, pero no es un futbolista que se complique demasiado la vida, es decir, se va de uno y después nada más que puede la pasa. Aquí mirad cómo se va de cuatro, es decir, es un futbolista que tiene muy buenas dotes para lo que es la técnica y el uno contra uno, así que desborde estamos asegurando, aquí vemos otro centro que da, aquí cómo se va de otro, mirad, con un poco de suerte, pero se va muy bien. Y vamos ya terminando con este golazo, mirad, qué golazo por la escuadra en el disparo con esa absurda que tiene aquí, otro pase. Así juega Francisco Trincao, el nuevo futbolista del Barcelona, nuevo fichaje, solamente 20 años de edad, 31 millones de euros. Lo que hemos visto, lo que os decía, buena arrancada con la pelota, la lleva muy bien controlada y muy cosida al pie, tiene mucho talento, tiene buena técnica, visión de juego, porque hemos visto un par de pases muy buenos, le gusta mucho desbordar el uno contra uno, encarar, eso hace falta en el Barcelona, porque solamente está Messi y Dembélé, Ansu Fadi también, pero todavía es muy joven y hay que darle tiempo, pero tiene ese, el uno contra uno, el desborde, algo importantísimo. Dicen que por supuesto que 1'86 podría ser un delantero, pero él acostumbra más a ser extremo derecho, a desbordar uno contra uno y pase uno contra uno, centro, así, no se complica mucho la vida, pero hemos visto que si tiene que encarar contra tres, va y para allá, le puede salir o no. Bueno, de momento allí tienen muy buenos informes sobre él, en Portugal hablan maravillas de él, muchos equipos lo querían y como digo, ahí le llaman el nuevo Cristiano Ronaldo. Como siempre, a mí esto no me gusta, lo veo demasiado exagerado, pero bueno, os digo el mote que se le ha puesto allí. Vamos a ver qué tal sale. Está claro que el Barça tiene que apostar también por jóvenes así, como hace el Real Madrid, que ha fichado a muchos futbolistas jóvenes como Renier, como Odegaard, como Rodrigo, como Vinicius, y el Barça por fin ficha a una joven promesa. Vamos a ver qué tal sale, es una apuesta clarísima de futuro, pero también de presente, porque en julio será parte de la primera plantilla del Barcelona. A mí, sinceramente, me convence, tiene muy buena pinta, hay que darle paciencia, hay que darle oportunidades y quizás tengamos aquí una perla. Así que, lo dicho, quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, qué os parece este futbolista, qué os parece que el Barça haya pagado 31 millones de euros por él. ¿Os gusta lo que habéis visto? ¿No os gusta? ¿Creéis que va a ser una superestrella o creéis que no? ¿Que se va a quedar por el camino? ¿Qué os parece este fichaje? Dejarme todos los comentarios, por supuesto, ya sabéis, dejarme like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!